...digamos el lanzamiento y la posibilidad de que, a ver, como todos saben, dentro del PAMI hay 540.000 personas afiliadas al PAMI que cobraban en los centros de jubilados, accedían en los centros de jubilados a un subsidio, por decirlo de una manera, alimentario. Es decir, los más vulnerables dentro de los más vulnerables, ¿no? 540.000, más de medio millón de jubilados van a buscar comida a los centros de PAMI. Sí, es verdad. Exactamente, a los 4.200 centros de jubilados con los cuales PAMI trabaja históricamente. Y esas personas, obviamente, se encontraron, como todos nosotros en pandemia, con la situación de que los centros de jubilados ahora estaban cerrados. Sí. Es decir, que no podían acceder a ese beneficio. Por lo tanto, junto con Fernanda Raberta, apenas asumió Fernanda, le pedimos, le planteamos esta situación, la posibilidad de hacer el depósito directo para que las personas puedan cobrar el dinero directamente. Sí. Así que lo que anunciamos el día de ayer fue que, por única vez, de forma extraordinaria, van a recibir los 540.000 afiliados que ya tienen este beneficio, van a poder acceder en ANSES, en el banco, como reciben sus haberes jubilatorios, un depósito extraordinario de 1.600 pesos. Y de esa manera cubrimos también el mes que viene, para que no tengan que volver... ¿Con el sueldo de cuándo lo van a recibir? ¿Con el sueldo de mayo o con el sueldo de junio? ¿Cuándo lo van a recibir? Porque ya hay jubilados que están cobrando mayo. Esto lo van a recibir, sí, la semana que viene, en un calendario que ANSES hizo especialmente para PAMI. Ah, o sea, aparte de los pagos, aparte del pago a jubilado, va 1.600 sectas para los 540.000, para entender cómo se paga. Exactamente. Las 540.000 personas que son beneficiarias de nuestro programa hasta el día de hoy, van a estar atentas y a partir del día de hoy y de mañana, así como anunciamos los calendarios de pagos de ANSES habituales y todo el mundo sabe qué día tiene que ir para cobrar el IFE, cobrar la jubilación, la asignación, vamos a agregar la semana que viene, los días, para que según terminación de DNI puedan ir a cobrar este beneficio de 1.600 pesos por única vez, en principio por ahora, ¿no? Después iremos viendo cómo sigue la cuarentena. ¿Y esos 1.600 pesos qué calculan ustedes que cubre? ¿Es equivalente a lo que hacía el bolsón de comida que recibían, más o menos, o es un poco más? Es un poco más. Hemos hecho un aumento de un poquito más del 30% en lo que eran los bolsones. Es importante que también que los bolsones estaban muy degradados. Durante 4 años la gestión anterior no había aumentado y no había hecho el aumento que tiene que tener la inflación, por lo cual nos encontramos en una situación que los bolsones... Tenemos mucha información sobre esos bolsones, tenemos mucha información y por eso celebro que lo estén reconociendo y que se dé este dinero. La verdad que estaba muy degradado, como vos decís, muy degradado estaba en esos bolsones. Tenés razón, muy degradado. Bueno, esto es una inversión del PAMI y del Estado Nacional de 900 millones de pesos. Así que la verdad que, de hecho, el esfuerzo que estamos haciendo para mejorar el sistema prestacional, el esfuerzo que hicimos también con el Estado Nacional y con el compromiso de Alberto de garantizar los medicamentos gratuitos. No te olvides que hay 2,2 millones, 2,3 millones de afiliados hoy del PAMI que tienen sus medicamentos gratuitos. Eso también ha sido un esfuerzo del Estado Nacional para atravesar esta pandemia. Así que a los medicamentos gratis, al fortalecimiento del sistema de salud que estamos intentando hacer. De hecho, te estoy hablando acá, estoy con Alberto Descalzo, que es el intendente de Ituzangó y estamos en el hospital que estamos recorriendo la obra que acabamos de terminar del nuevo hospital de Ituzangó que vamos a abrir prontamente en conjunto con el municipio, la provincia y el PAMI para mejorar también el sistema prestacional y para poder afrontar esta pandemia. Así que además del sistema de salud, además de los medicamentos gratuitos, este pequeño aporte para 540.000 personas que hoy tienen la situación alimentaria en riesgo, lo cual es gravísimo. Bueno, me parece que es un pequeño aporte que PAMI está haciendo para mejorar un poquito la calidad de vida de nuestros afiliados. Y una cosa que es importante, que además estamos dando un conjunto, un subsidio de 15.000 pesos para los 4.200 centros de jubilados que trabajan con PAMI, porque hoy están cerrados y no pueden afrontar los gastos de la luz, del gas, el mantenimiento mínimo. Así que también estamos dando 15.000 pesos por única vez también para 4.200 centros de jubilados para que sigan vivos y para que aguanten la pandemia y cuando termine la cuarentena vuelvan a funcionar como siempre. Luana, agradecerle a Alberto también, felicitarle a Alberto nuestro nombre, porque la verdad que la obra que están haciendo es muy buena. Mandale un abrazo a nuestra parte y nunca más te recojas el pelo, Luana. Le mando. ¿Me oíste? Nunca más te recojas el pelo. Bueno. Usá los sueltos siempre, ¿eh? Olvidate. Descalzo también tiene ojos claros. A ver, pero... Descalzo también tiene ojos claros. Pero no es mi tipo descalzo. Pero descalzo es... Curte otro estilo, es diferente. No es su tipo. No es su tipo.